Mi queridísima Lulu Ramírez de Belleza se encarga el día de hoy de demostrarnos cómo las mamás pueden quedar perfectas para este próximo 10 de mayo. ¡Eso! ¡Lulú Skiña! ¿Cómo va? Vamos a hacer como actos de magia. ¡Lulú Ramírez! ¿Cómo te quedan tus corazones? Bien, muchas gracias. Gracias por esa bonita bienvenida. No, vale. ¿Lo has visto? Lo que falta, Lulú. Eso es todo. Lo que falta. Ahorita traemos aquí, bueno, hasta cuerpo de baile. Ándale. Cuerpo de baile parte de la bienvenida. Cuerpo de baile. Lulú Skiña, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues hoy traemos un tema bien interesante. Fíjense que de repente los que nos dedicamos a la belleza nos damos cuenta de que no todas las mujeres saben arreglarse. Sí, es cierto. Les da miedo muchas veces aplicarse colores. Les da miedo el no saber si se verán bien, si les va a quedar, si no les va a quedar. Entonces, bueno, pues para eso estamos nosotros los expertos para darles una asesoría de lo que pueden hacer con su imagen. Y bueno, pues el día de hoy les traigo un trabajo que hicimos para que vean el asesoramiento que le dimos a una de esas mamás precisamente, que no tiene como idea de qué se puede aplicar. Padrísimo, mi Lulú. ¿Qué te parece? Sí, vamos a verla. Vayamos. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues hoy nos encontramos con nuestra modelo Guille. Gracias, Guille, por acompañarnos. Y bueno, el tema de hoy que vamos a tratar, pues es muy importante. Si acerca el 10 de mayo y a todas las mamás nos gusta, pues estar arregladas, estar bonitas para ese día. Y en esta ocasión, bueno, pues vamos a dar una asesoría a Guille ya que no sabe maquillarse y quiere estar bonita para ese día. Y bueno, el paso número uno que vamos a hacer es aplicarle nuestro primer. Este primer lo que nos va a ayudar es a minimizar los poros, va a hacer también que el maquillaje le dure más tiempo. Esto nos va a ayudar muchísimo para controlar el brillo también, sobre todo en la sombra T. Y ahorita en especial lo vamos a aplicar también sobre su ceja, ya que después de aplicar el primer, lo que vamos a hacer es depilar su ceja. Necesitamos darle por lucha. Para esto vamos a utilizar una navajita en casa, por favor. Si no saben utilizar esta navaja, no lo hagan. Esto es delicado y tienen que hacerlo con un experto. Y en esta ocasión vamos a utilizar esta base de maquillaje, se llama Elixir de Vida. Es una base hidratante, tiene una muy buena cobertura y la vamos a utilizar en este caso con guille porque ella tiene su putis un poco deshidratado. Vamos a utilizar ahora nuestro corrector que nos va a ayudar a darle luz en todo lo que es la parte de la ojera. Nos ayuda también para perfilar la nariz. Nos ayuda también para darle luz al contorno de la ceja. Y vamos a sellar con nuestro polvo traslucido. Este polvo te va a servir para sellar el maquillaje. Queda con una textura muy rica, como piel de durazno. Vamos a aplicar ahora un tono más claro de polvo. Y ahora sí, vamos a aplicarle los colores. Vamos a aplicar, si es un poquito, un tono dorado en todo lo que es la parte de su párpado. Y ahora vamos a aplicar el siguiente tono, que esto nos va a dar profundidad y va a hacer que el maquillaje resalte aún más. Bueno, el siguiente paso, vemos hacia abajo ahora, es rizar las pestañitas. Hay que rizarlas muy bien para que el abanito nos alargue y le ardan mucho los ojos. Después de que aplicamos o de que rizamos la pestañita, ahora vamos a aplicar nuestro rímel. Este rímel es a prueba de agua. Vemos hacia abajo. Y vamos a aplicar una capita pegadita a la raíz. Esto va a hacer que le dure todo el tiempo, que la pestañita esté fija, que no se baje, que no se corra. Después de eso, vamos a sellarla ahora con un tono diferente. Vemos hacia arriba. Vean cómo vamos a aplicarle acá un tono lila y le va a hacer un contraste padrísimo. Va a hacer que su mirada se vea más fresca, se va a ver espectacular y además se va a ver diferente. Vamos ahora a delinearle este delineador que es a prueba de agua. Hoy vamos a aplicarle un color de labios. Este color es muy bonito, se llama Malvalate. Es un color vino y le queda súper bien para la rupita que trae hoy. Que esta sombrita es mágica, este es especial para la ceja y lo que hace es que tu ceja se vea parejita, que no se vean sombras, que no se vean huequitos. Y ahorita les voy a mostrar otro producto también maravilloso que tenemos para las cejas, que estamos lanzando en esta campaña. Este rímel que acaba de salir para las cejas, viene así, trae su cepillito, tiene color y lo que hace es terminar de perfilar nuestras cejas. Vean, si ya rellenamos con due, ahora lo que va a hacer es terminar de definir la formita de las cejas. Y vean, así es como se puede maquillar para diario, un maquillaje que hicimos rápido, sencillo, práctico y que bueno, pues no se le va a complicar el poder practicarla. Ahorita vamos a darle una guía de todo lo que le aplicamos para que en casa, bueno, pues lo pueda ir haciendo ella poco a poco. La vamos a peinar ahorita un poquito para que ya vean al final cómo es que va a quedar. Pues amigos, así quedó nuestro trabajo del día de hoy. De verdad a mí me encantó, amiga, te ves diferente y sabes que es lo más importante, que te ves natural. Quiero que te veas y que me digas cómo te sientes. Y viste que es muy práctico, aunque aparentemente aplicamos muchos productos, de verdad es algo primordial, son tres cosas básicas, amiga, que tienes que cuidar siempre. El color de tu base de maquillaje, tu delineador de cera y el lápiz negro, que es lo que te va a dar mucha expresión a tus ojos. Pues eso es todo, amigos, recuerden seguirme en mis redes sociales, en Facebook me cuentan como Lulú Ramírez Shambal, en Instagram como Lulú Ramírez Makeup y bueno, pues ahí podemos darles toda la asesoría. Además, ahí podrán encontrar también el link de mi catálogo vigente para que puedan ver todos estos productos que utilizamos. Lo más importante es que les llega hasta la puerta de su casa. Muchas gracias, amiga. Gracias. Nos vemos la próxima. Pues me encanta asesorar a las mujeres, de verdad que les puede uno cambiar la vida, te sube la autoestima, te da mucha más seguridad, te sientes bonita, te sientes diferente, lo transmites. Y eso, por supuesto, de eso me encargo, es precisamente lo que hacemos, darle la asesoría a esas mujeres precisamente que no saben o no se atreven a maquillarse. Este día promovemos muchísimo un maquillaje anti-edad, que es para piel madura, que nos ayuda muchísimo para hidratar, para fortalecer y sobre todo es un producto que es libre de parabenos, que no lastima tu piel, hipoalergénico. ¿Qué más les puedo decir? Visítenme en mis redes sociales, ahí pueden encontrar el link del catálogo, mi tienda virtual, todo para que puedan tener, por supuesto, en casa y sus regalos el 10 de mayo en tiempo. ¡Pero eso! Muy bien, excelente. Lulú Ramírez, Bechito. Nos vemos la próxima. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos con más. Hasta luego.